que más mis amigos de masterful bienvenido a este vídeo hoy vamos a jugar un poquito de masterful vamos a jugar prodigy mag aquí estoy voy a ver si es que consigo comida necesito food i need food for battle in arena vamos a ver si es que conseguimos i don't know no me sirve no da nada bueno qué es eso para qué sirve eso para qué sirve es no entiendo para qué sirve a uno de aquí mejor este de aquí que tiene y no hay nada prodigy mag se volvió muy bad totalmente bad y y y y Vámonos de aquí nomás No hay nada por aquí Vámonos por acá Vamos a comenzar de nuevo a jugar mejor Forest A ver que tal nos va Forest Forest Vamos a hacer nuestro primer video de Forest Vamos a ver aquí quién está Mira aquí está Flora ¡Bien! Por aquí ¿Este pescado se abre alguna vez? ¿O no se abre nunca? A ver que hay aquí Solo monedas Ah, miren Pippet ha estado aquí A los tiempos que le veo a este individuo Vamos a pelear una vez Vamos a ver O pelear de nuevo con Pippet Está fácil ganarle este Vamos a ver Rápido una de estas Dice 8000 Bueno, lo mismo están todas Añadimos 2 Ya 8001 Añadimos 2 8003 Listo Y después Añadimos 100 Este de aquí es Listo Listo Dos ataques Nomás No hay necesidad de mucho ataque No me pregunto eso Ah, rescata el PID Puedes rescatar al PID Pero no tengo Tengo que ser Debo tener membership Comenzamos en 11 Ya Con 511 puntos Y después Y después Dice que Que restamos Sumamos en X 4 En X Sumamos 1 nomás Para el primer punto Que es 12 Y Y Y restamos 100 Sustraction Este de aquí es Ahí está Bien Chao Vaya nomás No te pude capturar Fuiste eliminado De la batalla No te pude No te pude No te pude A ver Don Pipe Vamos a ver Don Pipe ¿Qué dice usted? Ah, si ven a batallar Mejor Vamos a darte Un ataque Directo Dice Comenzamos Con 101 Ya En X Y después Añadimos 1 Que es 102 Y después Sumamos 80 Y aquí Está bien Uy viejito No me haces Ni cosquillas Don Pipe Eres Una lagaña Ahora Para el nivel De ahora X Comenzamos En 4000 Listo Comenzamos En 4000 Al siguiente punto Añadimos 2 Y restamos Añadimos 2 Y restamos 1000 ¿Está bien? Por bien Se acabó Por fin Esto de las Líneas Geométricas No 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 Listo Aguantas Estas tres Tres ataques Parece Bien Vamos A otro Ataque 5 Por 10 A ver Que dice aquí A ver 5 por 10 50 10 por 12 120 50 120 La décima 5 La décima 12 12 5 doce 12 12 doceavos 12 doceavos 5 doceavos 12 doceavos Yo creo que este es mayor ¿No? Dos menor Raro está Claro Está más cerca del ser ¿Quién está? Sigues vivo Qué bestia Que alentado este pipe Dos ataques Tres ataques poderosos Sigue vivo el muchacho Vamos a otro ataque Este 1 3 4 por 6 12 La tercera Tercera 4 Un cuarto Esto es igual Esto es igual No es igual A ver 1 por 3 3 4 por 6 24 La tercera Un octavo No Este es mayor Ahí estamos bien Ahí estamos bien Ya por fin 4 ataques Aguantó Pipe Quiero algo de comida No me dan nada Estos de comida Pijatas Pijatas según el juego bueno hemos pasado los primeros niveles en una vista hay un clic hemos pasado los primeros niveles está listo está esta parte de forest porque esto es este es forest forest así que aquí estamos vamos aquí no es cierto firefly forest listo hemos pasado esta parte y seguimos en el próximo vídeo espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima chao no